Hablando de hijos, los hijos de Pablo Lyle fueron a la cárcel a verlo junto con la mamá, que es Ana Araujo, que es la ex. Fíjate que te voy a decir algo. Hace poquito, es más, la semana pasada o esta semana, Ana Araujo dijo, porque le dijeron cómo va a ser posible que dejaste a Pablo Lyle cuando estaba en la cárcel, les dijo, no señor. Yo y Pablo Lyle estábamos divorciados, ¿sí? En el momento, nos estábamos divorciando en el momento que él fue arrestado. Ah, ok. Paramos el proceso de divorcio. Le dio un trancazón a un cuate en la calle, ¿no? Y se murió. Paramos el proceso de divorcio precisamente porque él tenía que estar pendiente de lo del juicio. Y lo quisimos apoyar como familia, no queríamos estarlo afregando. Pero antes del accidente, ellos ya estaban en proceso de divorcio. Ok. Entonces no fue a raíz de que él entró en la cárcel, para que no digan que yo soy una mujer de un corazón. Pero se fue a ver a Pablo y le preguntaron, es cierto que está muy deprimido y no sé qué llevó a los hijos, y esto es lo que dijo. Pablo está bien, venimos de verlo, así que vienen contentos de ver a su papá. No, él está bien, él está muy bien. De su mente, de salud, de todo. Pues debe estar por lo menos ya un poquito más en paz porque tiene una sentencia y ya la cumple y se acabó. Porque estuvo mucho tiempo sin saber qué iba a pasar, ¿no? Cuando estaba en su casa, sin poder salir del área, sin saber si lo iban a encarcelar o no. Yo creo que eso es el verdadero infierno. Qué horror estar en la cárcel, qué duro y todo, pero pues cumplir la condena y se acaba. Pues sí, pero son cinco años, no sé si haya por buen comportamiento. O por guapo, ¿no será que por guapo también te reducen? Por guapo, ojalá. Ya no lo hubieran dicho en la cárcel. Nunca hubiera enterado. Eso es galán el Pablo, ¿eh? Sí, muy, muy galán. Pero pues, ella no quiso dar más explicaciones porque todo lo que ella diga se le ha gustado en su contra. Claro. Incluso por eso dijo que en cuanto a él ya lo sentenciaron, ella empezó a andar con su pareja. Pero la acosan muchísimo, ¿no? La gente la... Porque como que sienten que es una mala esposa. Pero ¿qué creen? Que ellos ya se estaban divorciando. Pararon el proceso para que no llevan los dos procesos simultáneos. Sí. Tal vez la manera de alivianarlo es si Pablo se hace pareja de alguien allá adentro. Entonces ya es justo... De un señor. Pues bueno. Porque está con puros hombres. No es mixto. No es mixto. Entonces pues ya con eso puede... O de una mujer trans que se siente hombre. Que entonces la metieron ahí también. O bueno, o visitas conyugales puede tener... Yo creo que Pablo Lanzi lanza una convocatoria de... Mándenme sus fotos a la cárcel para ver quién me visita. No, ¿cómo? No tiene ni que lanzar convocatoria. O sea, te puedo decir que cuando los hombres están en la cárcel o en el hospital, eso se les llena de mujeres. Entonces es cuando encontraron a José José perdido, que llevaba como un mes perdido, y lo encontraron en la calle y lo metieron en un hospital ahí desconocido, en Miami, casi casi de gente desahuciada y además pobre. Ahí fue donde apareció Sarita. Y lo cuidó hasta que él recuperó la conciencia, luego la memoria, luego todo. Y le dijo, aquí he estado yo todos los días. Y él dijo, es la mujer de mi vida. Ah, no sabía esa historia. Y ni siquiera sabía eso de que se había perdido días. Él no sabía. Él no sabía. No sabemos. Pero ella ahí lo esperó hasta que se curó y le dijo, ahora sí póngase a cantar, papito, y ya, y vamos a tener una bebé. Y de ahí salió Sarita. En cambio, y en las cárceles hay cola para casarse con los hombres porque, ¿sabes qué? Yo conozco amigas que se van a buscar novio a la cárcel. Y le digo, pero ¿por qué? Me dijo, pues porque por lo menos ahí sé dónde está. Siempre voy a saber dónde está. Está bueno. Está cañón, ¿verdad? Está cañón. Bueno.